Tito Bueno, si se complicó un poquito Pero en general nos vimos bastante bien He quedado muy contento A la hora de competencia paramos a Llegar un compañero, a Nico Estaba atollado En una zona bastante complicada Paramos a sacarlo Nos atollamos nosotros también En una zona bastante cenicero, complicado Y Luego de un rato de salir de ahí Estar trabajando un poco Me olvidé de conectar el freno en mano Nos fuimos dos, tres kilómetros Con el freno en mano puesto Nos quedamos sin pedal de freno A la hora de sorpresa Nos quedamos un gran susto en una bajada Y a la hora de parar a revisar Que había, nos dimos cuenta que estaba prendida Había fuego en ambas ruedas posteriores Se nos complicó Fue un susto, nos demoró en apagar No apaga muy fácilmente el hico de freno Y bueno, anulamos los frenos posteriores Y de ahí sí nos fuimos divirtiendo bastante Pero en general perdimos Un poco más de hora y media Hora cuarenta quizás Ya no nos dio tiempo para partir el segundo loop No, estamos, vamos Están reparando la cata La van a dejar como nueva El fuego dañó algo los sensores posteriores Un poco los calipers Los frenos Pero están poniendo todo nuevo Y partimos mañana a dar pelea De todas maneras Está divertidísimo, está muy bueno No, 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 no